Bueno, Antonio Gallardo con nosotros, hermano. Tremenda carrera, el último Stakes de la tarde. Desde el principio te vimos mover temprano a este gran ejemplar. ¿Qué te pareció todo? Describe un poco la carrera. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Sí, el caballo andaba muy bien y la entrenadora, ella me estaba diciendo, me estaba diciendo, mira, el caballo anda muy, muy bien. Y yo lo conocía del año pasado, si no me confundo, ganó la misma carrera, el mismo Stakes con Jesús Castañón y fue de la misma manera. Lo mandan y el caballo se crece. Y parece ser que el caballo, cuando está en su mejor forma, él es así. A él no le gusta que tú le agarres la boca y nada, sino ser agresivo con él y cuando tú te pones agresivo, a él le gusta esa manera de correr. A pesar de que la carrera fue en distancia corta, ¿no te preocupó el paso tan violento? Sí, claro. Sí, sí, sí. Obviamente, cuando tenía el caballo adentro, que me estaba poniendo un poquito de presión, llegas en un punto que tú dices, ok, no me puedo sentar. O sea, al caballo le gusta de esta manera y confiaba en la entrenadora, me dijo que el caballo estaba en muy buena forma y por eso, la verdad que tuve que hacer lo que tuve que hacer. Porque normalmente yo no soy así, pero tú sabes, la verdad que el caballo respondió muy bien. Gracias.